Bet.bip.mx, tu casino en línea, presenta. Bet.bip.mx, tu casino en línea, presenta. ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más, Construye tu Camino Abrazando la Vida. Ya estamos listos para iniciar. Feliz día para todos ustedes, Piedras Negras, Saltillo y todos los que se unen con nosotros a través de la red. Gracias por estar con nosotros en un programa más. Ya listas para iniciar, así que vamos con la frase del día. Nadie se va por siempre de nuestras vidas. Mientras sigan viviendo en nuestro corazón y recuerdos, seguirán vivos en nosotros. Esa es la gran diferencia. En muchas ocasiones hemos escuchado esto, ¿no? Escucha tu corazón, piensa en ellos, están contigo. Pero cuando se adelanta ese ser que tanto queremos, lo que queremos es tocarlo, lo que queremos es abrazarlo, lo que queremos es olerlo, hablar con él. Y la ausencia es lo que cuesta mucho. Sabemos, dependiendo cuál sea tu religión, si tienes una religión, si crees que están en el cielo, dependiendo tus creencias, te van a facilitar más este camino. Pero el acoplarte, el acostumbrarte a esa ausencia de no tenerlo, de no abrazarlo, de no olerlo, de no besarlo, pues es triste, es difícil. Cuando trabajas el duelo, te das cuenta de que ese ser que vino a tu vida te formó en la persona que eres ahora. Y aquí hacemos una pregunta, ¿lo quieres tirar a la basura o quieres honrar la vida de esa persona? Cuando por fin podemos entender ese punto tan importante, es cuando empezamos a vivir desde la plenitud, porque le ponemos otro significado a las cosas. Vivimos las situaciones de diferente manera. Nuestros sentimientos están más fuertes, estamos más sensibles a lo que estamos viviendo y disfrutamos más el momento porque no sabemos cuándo será el último día. El día de hoy vamos a hablar con Kuki Vázquez y Doris Ramírez. Ellas vienen de la Pastoral Dimensión Duelo, Pastoral de Salud Dimensión Duelo. Y siempre que vienen nos dejan con el corazón más cálido, más tranquilo, más en paz, porque pues estamos ya por terminar un mes más. Estamos por terminar un año más. Y realmente vienen momentos muy bonitos y vienen momentos de nostalgia. Nuestros seres queridos los extrañamos los 365 días del año, pero de repente en su cumpleaños, en Navidad, nos evoca un sentimiento diferente, una nostalgia diferente. Pero ¿cómo aprender a disfrutar de estas temporadas sin caer en la tristeza ni en la depresión? ¿Cómo poder prepararnos para la Navidad? Porque si bien nos preparamos para la Navidad, sea cual sea tu religión, sea cual sea la manera en como tú te preparas para el nacimiento del niño Jesús o lo que tú tengas pensado de la Navidad, pues también ¿cómo nos vamos a preparar? Para disfrutar a los que tenemos aquí, elevando una gran y fuerte oración por los que se nos adelantaron y honrando la vida de ellos, disfrutando una etapa tan bonita y tan fuerte que nos llena de felicidad, que nos llena de amor, que nos llena de esperanza y que nos llena de eso que necesitamos para fortalecer nuestra fuerza interior y seguir caminando, como bien decimos, construyendo tu camino, abrazando la vida. Vamos a darle la bienvenida a Coqui y a Doris. ¿Cómo estás, Coqui? Muy bien, querida Claudia, muchas gracias, como siempre, muy agradecida de estar aquí. No me siento bueno, pero se apapachada. Doris, ¿cómo estás? Muy bien. Ya te extrañaba, Doris. Contenta de estar aquí. Un gusto tenerlas aquí a las dos porque se siente el amor, se siente el cariño, se siente el apapacho, la buena vibra que siempre traen ustedes y que nos ayuda muchísimo a hacer un alto en nuestra vida, a ponernos a pensar, ¿no? ¿Cómo vivir estas fiestas, Doris, sin caer en la tristeza y en la depresión? Bueno, pues ciertamente perder a un ser querido es un dolor que a veces puede llegar a ser muy grande, grande. Hay una tanatóloga muy famosa en las redes sociales, que a lo mejor algunos de ustedes la han escuchado, la han visto, que se llama Gaby Pérez. Y entonces ella habla, ¿no? Lo expresa de una manera bonita, porque ella dice, el dolor por la muerte de un ser querido nunca desaparece totalmente de mi vida. A veces, cuando hay fechas, ¿no? Este, como hace rato lo decías, Claudia, la Navidad, el Año Nuevo, el día de su cumpleaños, el día de mi cumpleaños, ese dolor puede hacerse, dice Gaby Pérez, la anatóloga, dice, grande, 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 como las olas del mar cuando el mar está picado. Así de grande. Y a veces puede ser un dolor más suave, más tenue, a veces casi imperceptible. Pero ciertamente, pues, esta temporada de que ya estamos viviendo, ¿no? En estos últimos días del año, el dolor puede acentuarse en nosotros. ¿Qué podemos hacer? Pues, algo bien importante es ir pudiendo mirar, por ejemplo, esos recuerdos bonitos que compartimos con nuestro ser querido. Los momentos hermosos, todo lo que disfrutamos con él, con esa gratitud que tenemos en el corazón. Esto implica un proceso. Al principio, es algo un tanto complejo, complicado, ¿no? Como, este, voy a poder mirar lo bueno, lo bonito, lo hermoso. Si ahorita todavía me duele mucho y aunque quiera, todavía no puedo. Esa es una parte natural del proceso de ir elaborando ese dolor. Acabas de decir algo muy importante. Depende de los años, depende de lo que has trabajado. Hay personas que nunca superan. No se trata de superar, se trata de aprender a vivir porque ese ser querido nos sigue doliendo en el alma, ¿no? Cuando aprendemos a honrar su vida, haciendo nuestra vida, es cuando ya lo recordamos de manera diferente y cuando el llanto ya no es tan desgarrador. Así es. Pero, vamos a hacer aquí un paréntesis, ¿no? De las personas que apenas están pasando por el duelo y que a lo mejor nos están escuchando y dicen, ay, pues sí, pero no. O sea, va a ser más complicado. Como puede que sí, puede que no. Porque ese día, ¿no? Como cuando a veces en los funerales dices, pero ¿de dónde me salió la fuerza para hablar? Pero ¿de dónde me salió la fuerza para abrazar a todos los que estaban ahí? Pero ¿por qué estuve tan tranquila? Pues porque hay un Dios Todopoderoso que te da, porque pues no hay otra explicación, ¿no? Después, cuando ya se va la gente, la comida, el abrazo, el apapacho, el que están ahí y ya te enfrentas a tu soledad, ¡ay! Sí, sí. Entonces, en la Navidad probablemente estés en una cena rica, probablemente estés con la gente que te quiere, con la gente que te rodea. Por eso estamos hablando de esto para decir, disfruta los que tienes aquí. Sí, probablemente en la noche te venga el llanto. Sí. Y no se trata de no llores. Así es. Hay que darnos la oportunidad de contactar, o sea, de poder tomar conciencia, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento en este momento de mi vida? Y de ninguna manera se trata de negar las emociones o de ocultar las emociones. Es saludable llorar en los talleres de acompañamiento en duelo. Hablamos de esto y decimos, las lágrimas son sanadoras naturales. ¿Por qué? Porque a través de las lágrimas puede salir el dolor, la tristeza, la impotencia, el miedo, la angustia, hasta el enojo. Inclusive la alegría. A veces lloramos de alegría. Porque a veces te estás con esas personas, vitamina, que tienes ahí y que empiezas con esa risa de que no puedes parar, se te salen las lágrimas, o sea, te transformas. Sí, sí. Y entonces las lágrimas, por eso decimos, no, las lágrimas son sanadoras naturales. Y es una manera de sacar esto que a veces sentimos en nuestro corazón. Esto que decimos como, que hay quien dice, es que cómo lo saco, ¿sí? Pues a través de las lágrimas es una buena opción. No es la única. O sea, hay personas que se ponen a escribir, aquí tenemos una escritora. Que acaba de estar con nosotros presentando su libro. Sí, muchas gracias. Qué hermoso que estábamos hablando de que dos, tres, bueno, todo, pero dos, tres frases me pegaron a mí, ¿no? Porque también qué importante y qué bueno que tocas ese tema, también es bien importante los libros que tengamos, la preparación que estemos teniendo en nosotros, no te va a quitar el dolor de la pérdida. Pero si yo me preparo, si yo estoy en constante conocimiento, preparación, rodeándome de las personas que me pueden ayudar, de personas que suman, y lo vuelvo a decir, yo todas las mañanas hablo con personas hermosas como ustedes. Entonces, de todas saco algo muy importante. Y cuando tú viniste a la presentación de tu libro, de hecho, yo lo tengo en mi consultorio, pero si hay entre los libros, porque es muy bonito ver cada vez que más personas escriben, pero es otro tema. Cuando estábamos hablando de eso, pues yo subrayé dos frases y te lo comenté y te dije, lo que tú escribiste aquí, a mí me está dando una respuesta. Entonces, qué importante de qué me estoy llenando para entonces estar más fortalecida en esos eventos o en esas situaciones que me tengo que enfrentar. ¿No, Kuki? Sí, sin duda alguna, Claudia. Hay temporadas, hay momentos que son detonadores para nuestra tristeza. Y uno tiene que estar atento a poder trabajar con eso. Yo creo que la Navidad es un tiempo muy especial porque es un tiempo de mucha reflexión. Y también de mucho encuentro con nuestras familias que vienen a pasar esa temporada, que nos juntamos. Pero yo creo que es importante vivir esa temporada no desde el vacío que encontramos de una persona que se fue, sino desde el agradecimiento. Y eso cambia por completo las cosas. No el vacío, sino el agradecimiento. Sí. En algún momento me dijeron, pero te lo prestaron. Por 15 años. Sí, todos sabemos que somos finitos. Hubieras preferido no conocerlo. Espérate, pues obviamente es una utopía. O sea, eso, así me pasó y pues no, yo lo quiero aquí, fredo. Claro. Con el tiempo lo hablas y lo asimilas y dices, pues obviamente esa persona quería reconfortarme y le agradezco que me ha ido a ver, que me dio un abrazo. Pero a veces nomás le hacías así a la válvula, ¿no? Claro. Y gracias y abrazo y adiós porque no te entra. Sí. ¿Verdad? Entonces, como tú dices, hay etapas en donde te pega más el duelo. Claro. Son, definitivamente son detonadores para nuestra tristeza y nuestro dolor. Sí. Pero si estamos atentos, como decía yo, no lo vivas desde un vacío, sino desde un agradecimiento y eso cambia la perspectiva por completo. Completo. Vacío, agradecimiento. Sí, es como la nostalgia y vivir desde la nostalgia es vivir con tristeza. Sin embargo, si vives desde la añoranza, cambia por completo. Ay, qué bonito. Porque añorar es decir, ay, cómo me gustaría que estuviera aquí, pero con alegría. Y la añoranza es, no está aquí y te vas al fondo, ¿no? Entonces, uno tiene la oportunidad de vivir las cosas como uno decide vivirlas. Y si uno tiene presente que uno tiene ese poder, uno puede cambiar la forma de vivir estas celebraciones con alegría. Además, hay muchas cosas que se pueden hacer con la familia misma. Organizar esa manera de honrar a los que se fueron, de tal manera que involucras a la familia en una fiesta, no importa que haya lágrimas, que seguramente las va a haber. También hay otra cosa que a veces es muy reciente la pérdida, o que la pérdida se da muy cercana a las fechas a celebrar, muy cerca del 24. Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Ay, bueno, es que luego, sí, sí, esas fechas a veces también se presta para eso, pero me encantó. Vuelve a decir, en vez del vacío, el agradecimiento. Vivir desde el agradecimiento en lugar desde el vacío. ¿Y el otro que dijiste? ¿Nostalgia? Ah, sí, vivirlo desde la añoranza. Es decir, recordar con alegría y no desde una forma depresiva que te pueda llevar a estar triste. Entonces, ahí tenemos dos puntos muy importantes y me encantó lo que dijiste, que nosotros tenemos el poder. Sí. De contarnos nuestra historia en el momento. Así es. Y de cómo quiero vivir ese capítulo de mi vida en ese día. No se vayan. Vamos a una pausa. Regresamos. Bet.VIP.MX. Tu casino en línea. Presentó. Aquí nací en Tepatepec Hidalgo hace 60 años. Aquí está el registro civil donde trabajé. Llegar a los 17 años a vivir aquí, Zapalapa, sola, fue un gran reto. Aquí inició mi sueño de ser empresaria. No se pudo Hidalgo, pero sí la Miguel Hidalgo. Aquí fui la delegada. Esta es la puerta que toqué y que no me abrieron. Pero millones de mexicanos me abrieron la suya. Gracias a ellos, hoy quiero ser tu candidata. Xochitl, fuerte como tú. Cambiemos el rumbo. El Buen Fin llega con todo. Buen Fin 2023. Ya pagaste tu predial. Aprovecha El Buen Fin. Del 13 al 30 de noviembre, un peso en recargos en el pago del impuesto predial EISAI. Acércate a los módulos de tesorería o paga en línea en www.contupago.gov.mx. El Buen Fin llega con todo. El Buen Fin 2023. Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compro Iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60, pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya señora, ¿y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos. No podemos vivir de otros datos. PRD. El Buen Fin llega con todo. Buen Fin 2023. Del 13 al 30 de noviembre, aprovecha 50% menos en revisado ecológico, multas de tránsito, licencias de funcionamiento, sanciones administrativas y parquímetros. Acércate a los módulos de tesorería o paga en línea en www.contupago.gov.mx El Buen Fin 2023. Soy Samuel García, el que crees que conoces por los memes o por el sueldito de 50 mil pesos. Te invito a conocer a el nuevo Samuel, el gobernador de Nuevo León, el de Tesla, el que trajo inversiones por 42 millones de dólares. No millones, billones. El que en dos años hizo lo que nadie en 40. Lo nuevo es hacer posible lo imposible. Si no me crees, pregúntale a Nuevo León. Samuel García, el precandidato único a presidente. Movimiento Ciudadano. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con Agas. Explora un mundo actual y de estilo. Eleva tu estilo con piezas únicas que reflejan tu individualidad. Descubre las mejores prendas seleccionadas para ti y sé tú misma. En Villa Florencia Boutique tenemos el outfit que tú necesitas. Conoce nuestra colección de suéteres, vestidos, palazos, vestidos de cóctel y de noche. Contamos con plan de separado. Síguenos en Instagram, Facebook y ahora también en TikTok. Gracias a tu preferencia, contamos con envíos no solo locales, sino a todo México. Te ofrecemos asesoría experta para ti. En Villa Florencia Boutique somos expertas en elegir lo mejor para ti. Continuamos aquí en tu programa, Construye tu camino abrazando la vida. Estamos hablando de este tema tan importante, ¿no? De cómo llevar las fiestas sin caer en la tristeza y en la depresión. Y nos han estado llevando muy bien a través de todo esto. Comentabas algo importante. Muchas veces el 24 o 25 fallece en personas. Bueno, no muchas veces, fallece en personas. Y mucha gente dice, ay, pero ¿por qué el 24? Pero, no, luego hacen esos comentarios, Doris, de, ay, pero ¿cómo se murió el 24? Pues, pues, ay, es que es Navidad, entonces cada que sea Navidad, pues, ya no vamos a disfrutar. ¿Qué opinas de esos comentarios? Claro que hace rato lo compartíamos, ¿verdad? Depende de mí. La responsabilidad de mi bienestar es mía. Y de mi malestar es mía. Entonces, independientemente de la fecha en que nuestro ser querido parta de este plano terrenal, que nadie elegimos, ¿verdad? Ni el día ni la hora. Simplemente los que creemos en Dios decimos, pues, Dios nos llama, ¿no? A su presencia. Así es. Y partimos en ese momento. ¿Sí? Y entonces es importante el que yo pueda mirar, o sea, poner mi mirada en lo bueno, en lo bonito, en lo que puedo agradecer a mi ser querido por el tiempo que me haya permitido compartir con él. Hay, por ejemplo, quien el tiempo de compartir es muy breve. Por ejemplo, madre, ¿no? Que desafortunadamente el bebé fallece antes de nacer, ¿sí? Por una situación de un aborto espontáneo. Y claro que es igual un dolor profundo, o sea, no deja de doler porque un hijo, decimos, es un hijo. Y que también en esto a veces hay como cierta controversia, ¿no? Hay quien dice, ay, pero si ni siquiera lo conociste. Y dice, pero es mi hijo, aunque no haya nacido. Es que, qué importante lo que estás diciendo, ni siquiera lo conociste, pero es que desde el momento que te sabes embarazada, antes de ir a sacar el laboratorio, y tú ya tienes la duda, la sospecha, y sientes esas como burbujitas, y sientes... La emoción. La emoción. Ahí es donde es el verdadero amor intrínseco que no tocas, que no tienes, pero que es el amor más puro y más verdadero que hay en el mundo. Claro, y esto es importante sobre todo para nosotros las mujeres, ¿no? Claro, claro. Porque a veces hay quien, hablando de los talleres, ¿no? De acompañamiento en duelo, hablan y dicen, pero es que yo tuve un aborto, y hay quien me dice que entonces no podría participar en el taller. Claro que sí, porque es un hijo, es un angelito que está en el cielo, pero sigue siendo tu hijo para toda la vida. Así es, tú lo sentiste, ¿no? Entonces es esa conexión. Y fíjate el ejemplo que importante, ¿no? Los bebés que nacen en el vientre no llegan a nacer ese amor que sentimos por ellos. Ahorita que te estoy escuchando, yo en mi situación lo estoy comparando con ese ser hermoso que se me fue a los 15 años y que es ese amor intrínseco que no acaba en mí, sigue emanando en mí y me sigue fortaleciendo. Entonces ahí es donde podemos tener un aprendizaje que solamente la vida te lo puede dar, ningún libro, ninguna terapia, ninguna te lo puede dar, porque es algo que solamente viene hilado así, ¿no? Con Dios, con tu Creador, con lo que tú crees. Qué hermoso entonces quedarte con ese amor que, claro, pasan años para que puedas hablar así o para que lo puedas entender. Yo ahorita que te estoy escuchando me estás dando una luz, o sea, estoy recapacitando en eso. Y luego vienen, en esos momentos, ¿no? De la muerte, los funerales. Sí. Quiero decirte algo, Claudia, tú acabas de decir algo muy importante. Que sigue emanando el amor de tu hijo hasta el día de hoy y por supuesto que es así. Pero yo creo que es por un logro tuyo. Tú has logrado convertir la partida de tu hijo en una inspiración. Está en tu corazón y te sigue inspirando hasta el día de hoy. Has logrado lo que nosotros, es nuestro propósito al invitar a las personas a vivir el proceso de duelo acompañado, es que conviertan la partida de su ser querido en una inspiración para el resto de su vida. Y yo te felicito porque tú demuestras que lo estás logrando. Ahora, recapitulando un poquito en lo que hablábamos sobre las fechas. De los que parten muy cerca de las celebraciones de Navidad, de fin de año, fechas en las que se supone que la familia se reúne y celebra. Pues bien decía Doris, la muerte, la vida y la muerte son un gran misterio. Tanto una como la otra. No elegimos el día que vamos a nacer, tampoco elegimos el día que vamos a morir. Y en cuanto a los funerales, creo yo que es una parte muy importante para nosotros poder honrar los restos de nuestro ser querido de manera, de la mejor manera posible. Es decir, nosotros ahí damos nuestra mejor versión de honrar al hermano, a la madre, al que se haya ido, al esposo. Y ayer, platicando con personas que se dedican a este servicio, se me abrió una ventana. Porque yo creo que los que prestan estos servicios reciben a los dolientes en el estado de shock, que es la parte más difícil. Nosotros en el taller pedimos que para iniciar en el taller hayan pasado cuando menos tres meses del fallecimiento, porque sabemos que en el estado de shock es muy difícil asimilar información. Entonces, nosotros nunca hablamos de consejos, es la información que se te puede dar. Entonces, yo creo que estas personas que reciben a los dolientes en este estado de shock, tienen más que desarrollar un trabajo, desempeñar un trabajo que les permite vivir de manera digna, porque es un trabajo como muchos otros, pero yo creo que estas personas tienen además de un trabajo, tienen una misión. Porque al recibir almas que sufren, ellos con su atención, con la delicadeza, con la empatía que le puedan imprimir a su trabajo, construyen una plataforma para después esas personas empiecen a construir sobre esa plataforma los escalones que los lleven a reencontrar la esperanza. O sea, fíjate todo lo que significa un funeral. Así es. ¿No? Una plataforma. Se pudiera decir que se oye medio raro, pero bueno, no para la persona que lo está padeciendo en ese momento, ¿no? Pero hay veces que muere, yo me acuerdo, por ejemplo, el funeral de mi abuela. Sí. ¿No? Que murió pues ya muy mayor y nos juntamos todos los primos. Y obviamente era un dolor, pero era un dolor diferente, era un dolor desde el recuerdo, nos estábamos riendo. Sí, me gozo. En cuestión de las travesuras que hacíamos en su casa y de lo que hacíamos. Entonces, obviamente, dependiendo de la edad, de la manera, de la forma, del modo, es como va a ir progresando este duelo. Pero lo pudiéramos ver como una fiesta, como la última fiesta. Se puede convertir en una fiesta, se puede convertir en una fiesta dependiendo de las circunstancias. Como bien dice, en el último adiós tienes toda la razón, dependiendo de las circunstancias. Sí, dependiendo de las circunstancias. Pero claro, eso con el tiempo es lo que puede convertirse en una festividad en Navidad, por ejemplo. Sacar las fotografías y hacer una fiesta y recordar los buenos tiempos, rescatar los tesoros de nuestra memoria para honrarlo. Me encanta. Rescatar los tesoros de nuestra memoria. Claro. Y fíjate que nadie sabe, como dicen, lo que tiene hasta que lo ve perdido. En COVID pasaron demasiadas situaciones en donde no pudo haber desenlace. Importantísimo. Con las desapariciones hubo demasiado también donde no pudo haber un desenlace. Sí. Entonces, al querernos quitar, el COVID nunca lo voy a entender porque una cosa, pese de a lo que es el virus, lo que estaba haciendo, deshumanidad. O sea, no abraces a los de la tercera edad, no los visites, no beso, no abrazo, separados todos, con un cubrebocas, entonces no te veo la cara, entonces cuando hablo contigo retirado. O sea, y aparte, ¿cuántos no tuvieron ese desenlace que sabiendo que su familiar estaba en el hospital, no pudieron darle la santa sepultura, y no pudieron darle ese funeral, y no pudieron ver su cuerpo? ¿No? Porque es por algo, ¿no? Son nuestras tradiciones, y así nos lo enseñan desde los tiempos de Cristo, ¿no? Los funerales. Ah, sí. Desde los neandertales. O sea, los estudiosos y los expertos en eso encontraron vestigios desde que los neandertales ya llevaban a cabo ciertos actos para honrar a sus muertos. O sea, ya había un ritual funerario ahí, fíjate nada más, cómo el ser humano en su evolución fue encontrando la forma de honrar a sus seres queridos, hasta el día de hoy, por supuesto. Claro. Y yo decía de la importancia de que la gente que recibe a los dolientes de primera mano les dé un trato especial. Esa oportunidad de estar atentos a lo que ese ser que sufre, que está en la oscuridad de un momento doloroso, pueda ser atendido por la primera red de contención que hay, que es el funeral. Y preparar lo mejor que se pueda, ese momento para que el ser que sufre reciba las condolencias. Como seres gregarios que somos, nos congregamos en el sufrimiento, nos congregamos en la alegría. Y el momento de congregarnos en el sufrimiento es porque deseamos la compañía de los que se hermanan conmigo en mi dolor y me vienen a dar un abrazo, ¿no? Es lo que acabas de decir, la empatía y el amor. El amor lo cura todo. Por supuesto. Y hasta en esos momentos que dices, no puedes recibir amor, no. En un funeral estás llena de amor. Sin duda. Porque como dijiste, la gente se congratula en la alegría y en la tristeza. Y tienes los que realmente te quieren, los que realmente les duele lo que estás pasando, te dan un abrazo. Y el simple hecho de que estén ahí sin que digan nada, yo te puedo decir una persona que escogió la primera lectura, sin saberlo, me dio a mí la respuesta que yo necesitaba. Entonces, después, cuando empiezas a analizar todo y te empiezas a dar cuenta de lo bendecidas que somos con las personas que quedan a nuestro alrededor y que la vida nos pone y que la vida te dice qué decir en ese momento. Porque si hay cosas que se te quedan y no se te olvidan, aunque sea un momento de tanto dolor. ¿Qué te parece? Ah, sí, vamos a una pausa. Sí, claro. No quiero que dejes de hablar, pero tenemos que ir a una pausa porque hablan bien bonito las dos. Pero no se vayan, estamos hablando de un tema muy delicado, muy bonito, muy fuerte, pero vamos a seguir aprendiendo juntas. Ya volvemos. Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando construimos la red de carreteras más amplia de América Latina, no pensamos en el partido. Pensamos en que tengas una mejor conectividad. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. No somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. PRI Del 13 al 30 de noviembre, 50% menos en entrada, inscripción anual, clases de natación, clases de clavados en la alberca olímpica. Acércate a los módulos de tesorería o paga en línea en www.contupago.gov.mx El buen fin, llegado todo, el buen fin 2023. ¿Qué tanto buscas? Quiero informarme sobre las precampañas, saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección. Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo 2024.ine.mx está todo. ¿Cuánto dura la información? ¿Cómo se presenta? Si cuenta con perspectiva de género e incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales. Tu decisión es importante para México. INE En Universidad de Durango, Campus Piedras Negras, trabajar y estudiar sí es posible. Estudia una carrera ejecutiva, licenciatura o ingeniería acudiendo al campus solo los sábados. Carreras nocturnas de lunes a viernes. Aprovecha nuestra oferta educativa. Iniciamos un nuevo curso en enero del 2024. ¡Inscríbete ya! Mi INE es valioso porque aunque esté lejos, nos une. Mi INE es valioso porque mi país me importa. Es importante tener mi INE porque es mi derecho de ejercer mi voto desde acá. Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica o por primera vez de forma presencial. Consulta las sedes en votoextranjero.mx Mi INE es valioso porque mi voto es mi voz en México. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día. Con su esfuerzo, con su dedicación y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands. La cervecera que hace. En Mr. Cake celebramos contigo estos 25 años. Nos encuentras en Nava, Allende, Zaragoza, Morelos, Sabinas, Acuña y nuestras tres sucursales en Piedras Negras. Horario de lunes a viernes 9 a 1 y de 2 a 8. Sábado de 9 a 8 y domingo de 11 a 7. Nosotros somos Mr. Cake. Seguimos aquí hablando de este tema tan importante, de cómo enfrentar las temporadas festivas sin caer, en la tristeza y en la depresión. Ya estuvimos hablando de cuando los seres queridos se nos adelantan, pero también de la importancia de los funerales, la importancia de vivir de cada momento. Y me encantó lo que dijiste que lo escribí en cuestión del funeral, que construye la primera plataforma para seguir construyendo ese escalón que vas a ir caminando a lo largo de tu vida, que te va a ayudar a ir enfrentando el duelo para poder llegar a una esperanza. Entonces, qué importante verlo de esa manera de decir, a ver, en la manera de lo posible, en lo que se pueda, tener esa conciencia de saber que es el primer escalón que vas a tener para enfrentarte al dolor tan fuerte, porque bien dicen, ahí es el último adiós para las personas que tienen el privilegio de enterrar a su ser querido como Dios manda, porque es de humanos, tener tu funeral, es de humanos tener tu servicio religioso, es de humano despedirte, verlo. Entonces, para todas las personas que pueden tener eso, que lo puedan apreciar, ¿no? Sin duda. Porque es una parte que te va a reconfortar, no te va a quitar el dolor, pero te va a reconfortar y como que lo vas a asimilar un poco mejor, ¿no, Kuki? Sí, en el momento del funeral suceden muchas cosas, Claudia, y yo creo que uno también tiene que reaprender cómo acompañar a los dolientes, porque hemos escuchado que se da el pésame con mensajes ya muy trillados, oye, pues Dios necesitaba un ángel, pues te cae como bomba, porque dices, a ver, ¿por qué no se llevó al tuyo y no al mío? Te va creando una resistencia, te va creando una inconformidad. Dios, ¿cómo le da? ¿No le da sus peores baterías a sus mejores? Cosas que no, que hemos escuchado y las soltamos, ¿verdad? Creo que debe de cambiar nuestra forma de acompañar y recurrir más al silencio. No hay nada más elocuente que el silencio en el momento de estar cerca de una persona que sufre. Acercarse amorosamente y hacerse presente, acompañarlo con el respeto que se merece y un silencio que es mucho más elocuente que las palabras, saber que estás ahí. Porque también muchas veces sueltas un comentario que va creando culpas que no son reales en el doliente. Cuando te dicen, oye, se murió, sí, pues ¿por qué no te lo llevaste a Monterrey? Ay, Dios. ¿Por qué no te lo llevaste a Houston? Hay muchas razones por las que no lo pudiste hacer. Y una de ellas pudiera ser que el tiempo, la posición económica que tengas, muchos, muchos factores. Pero hay que reconocer que todas las decisiones que se toman en un momento de crisis hacia una persona que uno ama, se toma desde el amor que le tienes. Sí. No desde un egoísmo, por supuesto. Pero qué importante lo que estás diciendo, porque a veces nuestras palabras le pueden martillar, ¿no? Sí. Alguna emoción. Crear una culpa. Porque no sabes exactamente todo lo que pasó. Sí. Entonces, de por sí, cuando muere una persona, pero ¿por qué lo dejé ir? ¿Pero por qué no lo detuve? ¿Pero por qué no nos fuimos desde ese día afuera? Pero, ¿no? Y entonces, porque inconscientemente, no, Doris, empiezas, ay, o sea, lo pude haber prevenido como si uno fuera Dios, ¿verdad? Sí. O sea, bien dicen que lo que va a pasar, va a pasar. Claro, pero sí sentimos luego culpa. ¿Cómo le haces con esa culpa, Doris? Cuando revisamos las circunstancias en que partió. No me percaté, no vi, pero se estaba viendo. Nadie me avisó que estábamos en guerra, nadie me dijo que, ¿no? Entonces, ¿para dónde corro? ¿Cómo le haces? O como tú bien dices, no lo llevé al hospital desde temprano, si lo hubiera llevado. Entonces, eso subiera es algo que sale inconsciente. Claro, este, y tienes toda la razón, ¿no? A veces pensamos que si yo hubiera hecho las cosas diferentes, tal vez mi ser querido seguiría con vida. O sea, la realidad es que no es así, hay algo más grande que nosotros, ¿no? Sí. Este, que nos da la vida y nos dice hasta qué momento es nuestra partida, ¿sí? Y es natural, en un principio, cuestionarnos. Sin embargo, claro que al ir viviendo el proceso de ir acomodando internamente, interiormente nuestras emociones, también nos vamos aclarando, ¿no? Este, y llegando a ese punto de, pues, mi ser querido estuvo el tiempo, este, que era para él, gracias a Dios que lo pude disfrutar y agradecer por todo lo bueno, ¿no? Que vivimos y que compartimos. Qué importante lo que acabas de decir, porque vas al funeral y lo siento, estoy con... ¿Verdad? Obviamente, pues, está bien, pero qué importante lo que estás comentando, del silencio, porque el silencio es un regalo, el silencio es a veces lo que más necesitamos, el simplemente saber que estás aquí. Que nada más me hiciste así, una palmadita, me diste un abrazo y con eso me reconfortas, con verte a los ojos, con saber que estás aquí conmigo, con eso tengo. Sí, uno tiene que estar consciente de que uno tiene que ejercer un gran respeto hacia los dolientes y muchas veces detenerte, decir palabras que no vienen al caso, que no van a aportar nada. Me encantó lo que dijiste, un gran respeto hacia el doliente. Sí. ¿Cuántas ocasiones no llego al funeral y, ay, ya rápido, porque me tengo que ir, porque tengo que hacer otra cosa, entonces ya lo siento mucho y me voy? El respeto hacia el doliente y el tener, es como cuando vas a una fiesta y te dicen que es de coctel, es de tuxido, es de como sea, formal, informal, casual, y entonces tú te vistes ad hoc, ¿por qué? Porque por respeto a la persona que te está invitando. Sí. Aquí me encantó esto que estás diciendo, porque yo no había recapacitado en eso. Sí, sí. Vas a un funeral y entonces, pues, llénate de tu serenidad y de ese acompañamiento en silencio. En la empatía, claro. En la empatía. En la empatía necesaria. Ponte en los zapatos del que estás sufriendo y no empieces a dar consejos. Claro. No empieces a hablar de más. No nos gusta mucho explorar en el silencio, porque somos, nos gusta hablar y a veces en ese parloteo que muchas personas tienen, pues, dicen cosas que te lastiman y hay que tener cuidado de acompañar a los dolientes. Hay que tener mucho cuidado, porque todo lo que ahí recibes pareciera que no, porque uno en su sufrimiento muchas veces pasas por ese momento como en un sueño. Sí. Sin embargo, hay cosas que no se te olvidan y es cuando llega una persona que realmente te acompaña amorosamente desde su corazón, con esa empatía que en ese momento estás pidiendo a gritos, ¿no? Claro. Entonces, la parte de los funerales tiene su, es un momento interesante desde el punto de vista de cómo ese doliente va a poder transitar su proceso de, para superar el duelo. Sí. Siempre hemos dicho, bueno, la muerte de un ser querido no se supera, se integra a tu historia de vida, porque así es. Claro. Sin embargo, si hay un trabajo de caminar ese proceso de duelo y por eso es importante buscar los apoyos que hay, ¿no? ¿Cómo estar consciente? Porque en una ocasión una persona me decía, ay, ni te acuerdas quién fue. Y yo, claro que me, o sea, no de todo, pero sí me acuerdo. Sí. Frases que me dijeron, y hasta hoy te lo digo, una persona me dijo, no te vas a quedar ahí, gracias, gracias, gracias. ¿No? Sí. Otra persona, dale carpetazo, lo que sigue. O sea, como bríncate todo el proceso. Este proceso, este carpetazo de 15 años, lo que sigue, tú ya no te vas a preocupar, ya está con Dios, tú ya no te preocupas por él. Híjole, qué buena onda. Qué duro. Qué buena onda, ya no me preocupo, pero ya está con Dios. No, o sea, cuestiones que luego con la madurez dices, obviamente te lo está diciendo, ¿verdad? Porque pues te quieren apoyar, pero me encantó lo que dijiste. Preparemos, ¿no? Sí. Con nuestro silencio y con nuestra empatía, porque no sabes la bomba atómica que trae esa persona en el momento, y que luego le dices, pues es que, ¿cómo lo dejaste salir? ¡Ay! No, pues porque yo sabía que no iba a volver, entonces le dije, adiós, este, te vas a... O sea, ¿no? Ahorita ya lo veo, pues ya lo tomas así, pero en su momento fue un puñal en el corazón. Claro. Pues, ¿por qué lo dejaste salir? ¡Ay! O sea, ¿no? Sí. Y entonces traes una bomba, sea cual sea la situación de cada uno. Sí. Ahorita yo estoy aprendiendo gracias a ustedes, y espero que ustedes, televidentes y radioescuches, estemos aprendiendo juntos, ¿no? Porque nadie sabe qué decir en un momento de dolor, pero nos acabas de dar en el clavo, y nos acabas de dar una enseñanza que nos va a seguir, a seguir viviendo este duelo desde La Paz, porque no sabemos, número uno, el que lo está pasando tiene que trabajar su duelo, número dos, los que están acompañando tienen que tener la prudencia de no tocar esa fibra, porque esa persona está en un dolor inminente. ¡Qué hermoso lo que nos acabas de decir y lo que nos acaban de enseñar! Tenemos que ir a una pausa, pero no te vayas, regresando les voy a pedir más consejos a estas dos hermosísimas mujeres para ver cómo disfrutar de estas fiestas que están por venir. Ya volvemos. Frontera limpia, por un piedra negra es más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un piedra negra es más limpio y mejor. Touche, visítanos y encuentra decoración navideña, joyería, perfumería, artículos religiosos, regalos y todo lo que necesitas para decorar tu casa o negocio, servicio de diseño de interiores con rendes y fabricación de todo a tu medida. Visítanos en Anahuac 623 Norte, Colonia Centro, Piedras Negras, Coahuila. Y síguenos en Facebook e Instagram como Touche-Decor. Ahorita antes de tu partido vamos a cargar gasolina. ¿Cuál gasolinera, papá? En Pemex. ¿Por qué siempre ahí? Por el excelente servicio que brindan, los litros son completos y la gasolina que manejan cuenta con siete agentes aditivos. Además, cuentan con laboratorios móviles para comprobar la calidad de sus productos. Ah, con razón los papás de mis amigos también cargan ahí. Cuando yo tenga un carro, solo cargaré en Pemex de la Roja. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Núoderm, dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601 Núoderm. Dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. ¡Peterete! ¡Mira toda esa basura! ¡Hay que recogerla! Entonces, ¿dónde la pongo? Posa en una bolsa y tírala la embusa de basura. Para que no se tape el drenaje. El registro debe de estar siempre cubierto para que el drenaje no se colapse. El agua y el drenaje son de todos. Vive la experiencia república. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor. Amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia república. Pues ya llegamos a la recta final de esta entrevista tan importante que lo que queremos es llegar a ti, Televidente y Radio Escucha con pláticas, con consejos, con conversaciones. El consejo se da y cada quien sabe qué recibe y qué no, ¿no? Porque es como las semillitas. Si la tierra está fértil, va a germinar. Si no, se va a secar. Pero aquí lo que queremos es que aprendamos a disfrutar de estos momentos que vienen de estas fiestas sin caer en la tristeza y depresión. Esto no quiere decir que no llores y que no estés triste por unos minutos. Porque acuérdate que tú tienes el poder de disfrutar a los que están aquí y aunque se te salga la lágrima en frente de ellos, no pasa nada porque a veces nos queremos hacerlos fuertes. Y ya hay momentos en que no podemos estar fuertes. Permítanme tantito, es que lo recordé, pero bueno, vamos a seguir. Y entonces lo estás mencionando, lo estás honrando. Acabamos de recibir un mensaje, Doris Kuki, que ¿dónde son los talleres de duelo? Doris. Bueno, los talleres de acompañamiento en duelo, pues confiamos en que primeramente Dios, el próximo año iniciamos nuevos talleres, tanto de duelo por muerte de un ser querido y de duelo por haber terminado una relación de pareja, por una ruptura de matrimonio. Así es, en enero del próximo año iniciamos nuevos talleres y ya estamos ahorita por concluir, ¿verdad?, los talleres que iniciamos en septiembre. ¿En dónde? Ya veremos los lugares, esa parte es a la que iba, ¿sí? Dependiendo de las necesidades que haya, de las personas que tengan la intención de incorporarse a los talleres, luego definimos ya los lugares. Ahorita los estamos llevando a cabo en la parroquia de San Juan, en la parroquia de Sagrada Familia y en Perpetuo Socorro. Entonces, si alguien quisiera puede ir ahí y apuntarse o dejar su teléfono para cuando ya estén listas para iniciar el taller, que como quiera no voy a dejar estas dos bellezas de mujeres, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Van a seguir aquí viniendo con nosotros, pero bueno, aquí vamos caminando juntos. Para cerrar este tema, pues tan bonito, porque sí es bonito. Es un tema hermoso, porque es un tema de vida, que depende precisamente de mi mirada, hacia dónde yo dirijo esa mirada mía, ¿no? Y entonces, es importante, como hace rato lo compartíamos, el evitar caer en la depresión, en ese vacío, en sentirme que tengo esos huecos dentro de mí, que nadie más los va a poder llenar, porque realmente la vida se encarga, ¿no?, de ir llenando esos vacíos que hay en mi interior, ¿sí? Y lo más importante es recordar que la gratitud es quien va a venir a llenar esos vacíos dentro de mí. El agradecimiento, hay quien en estas fechas, ¿no?, de celebración, acostumbra ver fotografías del ser querido e ir haciendo como esa remembranza, ¿no? Y luego comenzamos a compartir, y te acuerdas cuándo, y te acuerdas cuándo, y nos llenamos, este, se llenan nuestros corazones de felicidad. Hay quien incluso ya, este, en los últimos años con esto de los avances en la tecnología, organiza un video muy padre, ¿no?, y entonces todos podemos disfrutar del video, porque a veces se edita con música, con algunos textos, que es maravilloso, ¿no? También en la mesa podemos ir compartiendo, ¿no?, ¿tú qué te acuerdas?, ¿tú qué agradeces?, ¿qué quisieras decirle, no?, al abuelo, a la abuela, ¿no?, a veces los más pequeños de nuestra familia no llegaron a conocer a los abuelos, ¿sí?, o a alguien que partió, ¿sí?, pero lo conocen como, pues a través, precisamente, de lo que compartimos quienes sí lo conocimos, ¿sí? Qué hermoso eso, ¿no?, lo que compartimos, los que sí lo conocimos, y la gente que no lo conoció, los van a amar o los van a conocer a través, y yo tengo aquí un ejemplo de mi abuela que no conocí, mi abuela materna, y bueno, mi mamá, cállate, verdad, obviamente, este, cómo habla, pero toda la gente que yo conozco me habla de mi abuela de una manera que digo, ay, qué lástima que no la conocí, pero la quiero, de como he escuchado, hablar de ella sin haberla conocido, correcto, es hermoso todo lo que podemos hacer, una palabra, Kuki, para cerrar. Pues mira, yo creo que se puede, todo se puede transformar, entonces, como bien decía Doris, desde el vacío hasta el agradecimiento, eso es una transformación muy hermosa. Desde el vacío hasta el... En lugar del vacío, recordarlos con agradecimiento, y hay cosas que se pueden hacer hasta con los niños, desde un dibujo para honrar a tu abuela, a tu abuela, a alguien que se haya ido, vamos a hacer un dibujo y pones a los niños a trabajar, los adultos pueden escribir algo, y a lo mejor elevarlo con globos. Fíjate qué hermoso lo que estás diciendo, y vamos a hacer otro programa de eso, porque a veces en estas fechas, ojo y cuidado, de que a veces caemos en conversaciones de tú, y tú hiciste, y esto, y no vino, y no vino, y el regalo, y aquí, ¿no? Y cuando podemos tener luego algo tan bonito como una dinámica, en donde todos nos podamos integrar, desde los chiquitos hasta los grandes, pero el tiempo se nos ha acabado, no me quiero ir sin decirles lo que las aprecio, admiro. Igualmente. Cukidoris, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, espero que a ustedes, una palabra de lo que hayan dicho estas hermosas mujeres, haya quedado en tu corazón, y te sirva para que te vayas preparando para una Navidad más, para un fin de año más, y todo desde el agradecimiento. Que tengas un excelente día, nos vemos mañana. Bye, bye. Felicidades. Felicidades. Felicidades.